El centro es un centro de día en donde las personas asisten, digamos, en la modalidad de lunes a viernes, se asiste durante el día y además de, digamos, de la oferta que, bueno, que ustedes ya están dando a conocer, que son los talleres y demás, quinesiólogos y terapistas, toda la atención de profesionales, también es un espacio de encuentro, digamos, en donde el adulto mayor, además de, digamos, de promover, tener un envejecimiento un poco más activo y, bueno, y no estar aislado, que es una palabra que está tan de moda ahora con esto de la pandemia, pero bueno, que los adultos mayores por ahí fue y viene siendo una realidad. Entonces, bueno, estos espacios vienen a, digamos, a cumplir ese rol, a evitar el aislamiento, a ofrecer toda una serie de, una oferta de talleres y de profesionales para promover el envejecimiento activo, para promover, digamos, hábitos saludables y demás. Son lugares en donde se asiste, puede ser media jornada, o sea, durante la mañana, o mañana y tarde, en el horario de ocho y media, cinco, cinco y media de la tarde, esa es la franja horaria. Y bueno, obviamente que se ofrece a la persona lo que son las comidas y demás, de acuerdo a lo que decide participar, la cantidad de horas, ¿no? Claro, son estimulaciones cognitivas o las neurocognitivas también denominadas, ¿eh? Sí, sí, eso es un poco a lo que apuntamos, que es a la frecuencia, digamos, que se le da a estos programas porque, bueno, porque es lo que está comprobado que ayuda, ¿no es cierto?, al envejecimiento, a evitar el deterioro, que el deterioro va a estar siempre por el paso de los años y demás, pero bueno, uno acompañando este envejecimiento con estimulación cognitiva, con actividades, con talleres, bueno, obviamente se hace mucho más leve. Y a su vez también la parte física, que por ahí es lo más visible en los adultos mayores, el hecho de lo físico. Entonces, bueno, vamos a trabajar todo con planes individualizados, si bien la propuesta es una propuesta general, cuando la persona ingresa al centro, se diseña un plan específico para esa persona, en donde, de acuerdo a lo que manifiesta que, digamos, que más necesita por ahí reforzar, ahí es donde nosotros vamos a estar trabajando. Claro. ¿Y la persona que concurre a este centro debe valerse por sus propios medios, debe estar en buenas condiciones psíquicas y físicas? Digo, ¿no es un lugar destinado a personas que tengan algún inconveniente de movilidad, Valeria? No, en general, lo que nosotros hacemos es una entrevista a la persona, al adulto mayor, con un familiar o un acompañante, y luego se hace una evaluación. Se hace una evaluación que la hacen los profesionales, y digamos, y luego, en base a eso, se hace la admisión. En general, estos lugares están adaptados a todo tipo de pacientes, digamos, un paciente, por ejemplo, que está en silla de ruedas, tranquilamente puede concurrir también, digamos, no hay inconveniente en ese sentido. Tiene que ver más con, por ahí, con el deterioro cognitivo, por ahí lo que puede frenar un poco, pero no, en líneas generales es para toda la población, en general. Y se va a trabajar con obras sociales, el mecanismo es trabajar de manera independiente, particular, ¿cómo tienen pensado ese tema, Valeria? Sí, en el transcurso de este año, va a ser en forma particular, porque, bueno, porque, digamos, las obras sociales están todo el tiempo atendiendo toda esta problemática mundial de la pandemia, y bueno, ya nos dijeron que, bueno, que no, no, por lo que es este año no van a habilitar o hacer convenios y demás con nuevas instituciones, ¿no es cierto? Pero, bueno, creemos que el año que viene, sí, es la idea, poder trabajar con IAPOS, con otras obras sociales. Está muy bien, está muy bien. Bueno, la idea es que la gente concurra, que se trate de interiorizar, y la idea es comenzar a funcionar a corto plazo, Valeria, en un par de meses, antes, después, ¿cómo lo ven? Y si todo va bien, apuntamos al mes que viene. Entonces, nosotros acá, de parte de San Jerónimo Norte, ya tenemos todo lo que es los requisitos, y, o sea, el centro en sí es una institución que es súper amplia, solo de espalón, tenemos 150 metros cuadrados, lo cual nos permite, digamos, adaptarnos a cualquier tipo de protocolo, y, bueno, se va a trabajar, obviamente, en pequeños grupos, siempre, digamos, respetando los protocolos vigentes, y, bueno, la idea es poder abrir lo antes posible. Claro, claro. Nosotros estamos un poco ansiosos y queremos abrir ya, pero, bueno, le faltan algunos detalles que se están terminando, y, bueno, vamos a tener un gimnasio, también en ciclo, tenemos salas de descanso, tenemos espacios donde tenemos las mesas de trabajo, después tenemos otro espacio con las computadoras y demás, porque también se va a trabajar en computadoras, y, bueno, digamos, tenemos un lugar, digamos, bastante grande como para poder desarrollar estas actividades. Claro. ¿Y dónde van a estar ubicados en San Jerónimo? ¿En qué lugar? Es lo que antes se llamaba Casa Nexier, que vendían en San Jerónimo, era un almacén que vendía de todo, fue como muy emblemático aquí, así que, bueno, este salón nosotros acercamos la propuesta a los dueños, y, bueno, un arquitecto se ocupó de hacer todas las reformas, está en calle Guillermo Tel, cerca de la fábrica Láctea, así que, bueno, qué sé yo, es un salón enorme, enorme, enorme. Qué lindo este proyecto, ¿no? Digo, porque se piensa en algo absolutamente innovador para esa localidad y para toda la región, este centro de día con tantas actividades. Pensaba, talleres o clases de yoga, clases de gimnasia, ¿qué más me decían? Kinesiología, tenemos, bueno, terapia ocupacional, que terapia ocupacional abarca una cantidad de cosas, como es estimulación neurocognitiva, como así también talleres de, qué sé yo, que tienen que ver con las ABD, que son las actividades de la vida diaria, después hay unos talleres de cocina, después hay jardinería y huerta, hay un taller que está relacionado relacionado a ver la naturaleza con otros ojos, que se llama así, y es un taller que tiene, digamos, como objetivo conocer un poco sobre lo que es la biodiversidad y demás, y empezar a tomar contacto con la naturaleza desde otra mirada, un taller que es muy interesante también, también, después tenemos tejido, talabartería, bueno, música, que música es infaltable, me estoy olvidando de un montón de cosas, cine, literatura, sí. No, digo que qué bueno que hay una, te olvidás porque hay tantas ofertas, esto también es importante, digo, que el adulto mayor que vaya se pueda encontrar con otro par, y ya hay un concepto como que, digo porque funciona mucho en los centros de jubilados y pensionados, que el adulto mayor es muy activo, ya no pensemos más en el abuelo escuchando la radio y sentado en el sillón o mirando solamente la tele. Hoy hay talleres de memoria, talleres de folclore, de gimnasia, de clases de yoga, todo esto hablan de la necesidad de una tercera edad que se sienten muy vivos, muy jóvenes a los 65, 70 años, y más todavía, muchísimo más, y dicen, bueno, yo quiero seguir haciendo cosas hasta que el cuerpo diga basta, ¿no? Claro, sí, estos lugares también existen y empezaron a, o sea, son todas ideas, digamos, que empiezan a funcionar en Europa a raíz de la cantidad de adultos mayores con los que se encuentran, porque, a ver, es una batalla ganada el poder decir que hoy una persona vive hasta los 90, hasta los 80, es una batalla ganada del ser humano que, bueno, que gracias a la tecnología uno ha podido, digamos, alargar y tener esa cantidad, llegar a esa cantidad de años, y bueno, el tema es cómo la persona llega a esa edad. Claro.